Enamorados, la segunda parte, Rosas y Gaspillas Y esta vez me tocó perder, gasté en rosas, gasté en flores, te llevé a cenar, te llevé al baile de famoso Y aun así, me engañaste, gastaste en las chamsis y no te me subiste a valorar Enamorados a la pista Estuviste aquí, esperaste aquí, cuando lo conseguí Tema para mi totapo, todos los amantes forever Dice Que, 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 que sabor, que sabor Pero que sabor Dice Ya nos acompaña publicidad de Saúlera El famoso tibet Dómenos que lojos de la cumbia Esta noche, todos San José Sabrazo, sabrazo Báilala Mi compañero Sancocho Sancocho te voy Que nos salude viviendo Dice Sabroso Esta noche va el famoso canotas Y su gran amor, la hermosa Para micheladas Y así Micheladas Hombre que el famoso nano Su gran amor, amor La hermosa Pani Sabroso 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 El famoso papa y su pequeña Marisol Te amo Escúchala Para todos mis Tóxicos 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 De Salsa Salsa Por un famoso Ya vi desde aquí a mi Flory Véganme a mi Flory Desde Soxta Ahorita viene una cumbia para él, eh Jóvense Así Yo te regalé mi amor, amor El más poderoso Llegaron casi guapos Esta noche, hoy y siempre con famoso Todos mis casi guapos Que los salude a mi vieja Escucha Nadie más Buen saludo para Mari Rosales Ese Rulas El famoso memo Para el Bubu Andrés y la banda de la Romero Barlas Que los salude a mi vieja Dice Cargo mi Rosario Negro Bingo En este baile se encuentra la bandota Escuadrosantes Raza Loca Saca de Petrus Verde Y Suga de Matamoros Los escuadrosantes San Miguel Papas del Jófis Hay Muñeco Cucucumareque Rubia Cholo Chilesca Quilo Randa Mr. Rabia y el Sabreo a fin Mondanes Diablo El Peluso El Esparc y Pago en Misterio Todo el Burcu y Barrio Que, 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 que Que sabor Que sabor Pero que sabor Comunque Ya llego mi hermosa Toni Aparte de Guapa y Chula Y Virgen Que mas Feliz El Intro a un Los Alivo Al cielo llegamo Mi amor Sony Papacito Te Ambre Amor Amor, amor Escúchala Un saludo para Vane Ramírez Ya llegó mi famoso yo Los malditos cuerpos 525 S. David Luque y Faraones Fatimaniáticos Pérseca El famoso Tuching Angelitos Giles Oye, y se habla lo famoso Sabroso S. David Luque y Faraones Que es Puro Chojo Poderoso A la verga compa Así Esta noche que bonita banda Llegaron los famosos Los coches Un infarto y controlando Para Choque y Kevin El famoso Java Mondillo Magra y Ayuyananansi Para el Estadilis y Mirna La Paola El Fiamán Jesús El Bruto Rafita El Conejo de Corazón Listo Y mi comadre La famosa Guerita Mix Que, 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 que Que sabor Que sabor Que sabor Que sabor Pero que sabor Mi comadre La guarita Mix Y su amor El infiel esote Adictos al sexo Sin protección Como su compadre famoso El chaval Y el pibe Todos los chocopodrosos El pibe Para los sureños 13 Raza loca Rulas Y mi comadrito El bubu De Juan Francisco Continuamos Abrele Altyazı M.G. Altyazı M.G. Gracias.